Diez docentes jubilados relacionados al mundo del arte y la cultura fueron homenajeados en su día. Este 13 de abril, tal fue el caso de Milton San Pedro, quien orgulloso presentó dos de sus emblemáticas obras mediante el estilo libre. Tomó como inspiración el folclor ecuatoriano. Yo me he dedicado después que me jubilé porque esta es una raíz de mi herencia de mis padres y ahí saqué, safloré recién mi tiempo para poder dibujar y pintar. ¿Cuánto tiempo, Mohamed? Bueno, unos seis años. Es la primera vez que se realiza este tipo de homenaje a los docentes, enfatizó Víctor Ramos, organizador del evento, quien agregó que dio la apertura para las presentaciones de danza, poesía, canto y plenaria. Hemos escogido en esta ocasión 10 personas, pero queremos seguirlo haciendo en los próximos eventos porque es importante reconocer a aquellas personas que realmente ustedes han sido parte de lo que es ser realmente un maestro, de tener un maestro, de estar ahí en las aulas. Cecilia Emperatriz, propietaria de Moro Grill, sede de la Asociación de Artistas y Gestores Culturales Bombolí, enfatizó la importancia de otorgar a los jubilados un espacio para expresar su arte. Pues yo me siento feliz, creo que es darles un poquito, un poquitito de lo que en algún momento recibimos, de lo que seguimos recibiendo, porque nuestros maestros pues son como nuestros segundos padres. Los organizadores del evento esperan seguir homenajeando cada 13 de abril a los docentes al ser una actividad de gran relevancia dentro del arte y cultura para dar a conocer las diferentes expresiones artísticas de los jubilados. ¡Viva el día del maestro!